En temas locales, gracias a una denuncia del dirigente municipal del PAN en León, Alfredolín Altameriano, hoy se sabe que la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León ha acudido a cursos al vecino municipio de Silao. Se supone que León va a la vanguardia en este tema, sin embargo, debió recurrir al municipio de Silao, cuya policía, por cierto, se ha visto envuelta en serios conflictos. Esta denuncia la llevó a cabo ayer el dirigente panista. La información lo obtuvo a partir de una respuesta a una solicitud de acceso a la información pública en León. El municipio de Silao impartió el curso de formación inicial en la Academia Leonesa durante el periodo comprendido entre el 15 de enero de este año y el 15 de febrero. Por tal capacitación, el municipio de Silao habría cobrado 50 mil pesos. Alfredolín Altameriano, dirigente del PAN en León, recordó que elementos de seguridad pública de Silao se han visto involucrados en la golpiza, recibida por la reportera del diario El Heraldo, Carla Yanet Silva Guerrero. Uno de ellos, un oficial, se encuentra detenido y el propio director de la corporación, quien ya lo era cuando estas capacitaciones tuvieron lugar, está prófugo, buscado con una orden de aprehensión. Esto fue lo que dijo el día de ayer Alfredolín Altamiriano. El municipio de Silao. Entonces, el municipio que se ha caracterizado, pues, no precisamente por respetar derechos humanos, ni tampoco la libertad de expresión, es decir, los mismos que ahora andan prófugos por haber golpeado a una reportera, ahora resulta que son los que nos vinieron a dar el curso de formación inicial. Gracias.